No siempre una gran idea es una buena idea. No siempre una gran idea es una buena idea. Hoy vamos a hablar sobre cómo tener buenas ideas en Dios para tener una vida o construir una vida bendecida, fuerte en este mundo. Fructífera en Dios. Escuche, es mejor construir la vida en una sola buena idea que hacerlo con mil ideas de las cuales ninguna sea buena. Es mejor construir la vida en una sola buena idea que hacerlo con mil ideas de las cuales ninguna sea buena. La pregunta es, ¿sobre qué ideas estamos construyendo nuestra vida? Porque lo que construimos para nuestra vida tiene que ver o está directamente ligado a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros creemos que es correcto y esas cosas se llaman ideas. Así que vamos a compartir un pasaje de la Escritura que nos va a ayudar a pensar y nos va a enseñar cómo construir una vida en buenas ideas para tener una vida bendecida, fuerte y fructífera en este tiempo, en este mundo, con la ayuda de Dios. Génesis 11. Vamos a leer Génesis 11. Génesis es el primer libro de la Biblia, capítulo 1, versículo 9. Dice así la Escritura, Génesis capítulo 11, versículo 1 al 9. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres y dijo Jehová, aquí el pueblo es uno y todos estos dos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir de lo que han pensado hacer piensen esa frase en lo que han pensado hacer ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el que habla a su compañero así los esparció Jehová de allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad por esto el llamado el nombre de Babel de ella Babel porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra amén quiero que piense en algunas cosas que aquí están registradas vamos a leer las primeras versículos 3 y 4 y se dijeron unos a otros vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra aquí en estos dos versículos hay cuatro cosas muy, muy claras la primera aquellas personas desarrollaron una creatividad innovadora la segunda con ese desarrollo creativo decidieron edificar una ciudad y construir una torre o sea que nos habla de edificar o sea creatividad edificar construir una ciudad y una torre y lograr cumplir con éxito lo que se propone así que la primera cosa que se les vino a la cabeza es resolver el desarrollo de las familias que se iban multiplicando y el espacio donde estaban viviendo se estaba haciendo complicado y entonces había que resolver ciertas necesidades habitacionales y de desarrollo familiar y social que estaban desarrollando ya como nación no como pueblo entonces se pusieron a pensar y surge la primera idea como hacemos en vez de construir las casas que lleva tanto trabajo tan difícil que es y tan costoso el resultado y tan lento de hacerlo con piedra como lo podemos resolver a eso la Biblia nos dice que a alguien se le ocurrió agua barro más fuego tomar una medida estándar de algo que se llamó ladrillo para empezar a construir y en vez de usar mezcla que la mezcla era también otro tipo de problema porque se devaluaba muy rápido se degradaba muy rápido usaron asfalto lo que nosotros hoy conocemos como brea algo así parecido le sirvió para hacer entonces hubo un desarrollo innovador creativo para suplir una necesidad de construcción de casas para aquellas familias entonces empezaron a hacer barrios empezaron a hacer edificios empezaron a crear a planificar una ciudad es genial que pensemos en esas cosas pero mientras estaban construyendo alguien propuso hagamos no solo una gran ciudad sino también una gran torre dice que semejante torre llegue hasta los cielos bueno hasta ahí las ideas parecían buenas hasta ahí el desarrollo de las ideas iba resolviendo las necesidades cotidianas pero yo quiero que comparta conmigo algo que enseñó Jesús en la biblia allí en lucas 14 28 29 por favor sígame y dice así porque quien de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla no sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla todos lo vean y comiencen a hacer burla de él Jesús dice en pocas palabras escuche bien esto no hagas nada antes sin haber pensado primero en que es lo que querés hacer y como lo vas a hacer también tienes que ver si todo aquello que necesitas tienes todo aquello que necesitas para lograrlo porque si no haces primero esto que te digo el fracaso y la frustración siempre serán el resultado ineludible de todo lo que emprendas en tu vida amén a donde quiero llegar con esto a lo siguiente las nuevas ideas desafiarán lo tradicional siempre pero no porque la idea sea nueva eso significa que esa idea sea buena aquella idea que surgió de hacer ladrillos y construir pegando los ladrillos con asfalto fue una gran idea tan tan gran idea que todavía permanece para la construcción de hoy las construcciones por más modernas que parezcan por más tecnológicamente diseñadas que hoy las vemos todas absolutamente todas tienen este principio generar formas que nos puedan construir de tal manera el desarrollo de las necesidades de habitación en el mundo sea como sea se crean moldes y formas prácticas para hacer el ladrillo se sigue usando claro que sí hay otros tipos de ladrillos claro que sí hay otro tipo de tecnologías para colocarlos también pero el principio sigue siendo el mismo y nosotros construimos nuestra vida sobre principios que vienen de muchos muchos años y muchas veces para construir nuestra vida van surgiendo nuevas ideas y a veces esas ideas innovadoras tan nuevas tan revolucionarias como parecen no siempre son buenas no siempre son buenas y por más que uno pueda ir más rápido en algunas cosas para construir las necesidades de la vida escúcheme bien y por más que uno pueda ir más rápido eso no significa que llegaremos primero como dijo el paisano no por mucho madrugar amanece más temprano muchos se creen muy vivos muy inteligentes muy sagaces muy despiertos muy avivados porque son rápidos y corren por delante de los tiempos naturales establecidos por Dios para hacer cosas porque parece que la idea te hace grande la biblia en romanos nueve dieciséis dice así que no depende del que quiere ni del que corre sino de Dios que tiene misericordia hay muchas chiquitas que son muy ligeras no se ofendan chiquitas tan avivadas las nenas ahora dicen las madres y los padres como si dijeran una gran frase y el mundo no es como antes y no cambiaron los tiempos también pero ojo con la velocidad que se le da a las ideas ojo con lo que se quiere construir con las nuevas ideas por eso si tomamos el orden que se nos dicen las cosas en la biblia nos vamos a dar cuenta que aquella idea de construir rápidamente y de coser ladrillos hacer ladrillos y empezar la cosa no fue el problema no sino lo que se propusieron en hacer con aquello una gran ciudad es malo hacer una gran ciudad no es malo es malo tener una gran casa no es malo sino el tema fue el asunto de la torre y el éxito que querían demostrar con la capacidad de lo que eran capaz de hacer y eso se llama motivación la motivación es la fuente y origen que le da la naturaleza a nuestras ideas si las motivaciones son buenas van a tener ideas buenas si hay motivaciones escondidas malas intenciones cosas con dobles sentidos ocultas en una falsa fachada de humildad de persona buena de pobre chico no es un pobre chico no es un pobre chico no es un pobre no y Dios si las motivaciones tienen que ver con el corazón veamos que dice Jeremías 17 9 10 engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso quien lo conocerá yo Jehová que escudriño la mente que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras y aquí tenemos un poco de luz de lo que está pasando en esta historia que acabamos de leer ¿cuál es el motivo de lo que piensas dices y haces en la vida? ¿con qué motivos has decidido hacer lo que haces? ¿con qué motivo has decidido decir lo que dices? ¿con qué motivo estás pensando en lo que piensas? no siempre es una buena idea estar o ponerse de acuerdo con lo que piensa la mayoría versículo 6 de allí decía Dios vino descendió Dios a ver la ciudad a ver lo que edificaban los hijos del hombre y vio y vio que todos estaban de acuerdo en hacer y dice y nada les hará desistir ahora en lo que han pensado hacer no siempre es una buena idea estar o ponerse de acuerdo con lo que piensa la mayoría cambiar de idea no es simple tener una idea diferente a la mayoría no es fácil pero si esa idea proviene de Dios y agrada a Dios aunque todos los demás piensen lo contrario siempre la idea que tengas agradando a Dios será buena amén mucha gente construye su vida y muchos de nosotros en el pasado hemos construido nuestra vida pensando y creyendo que podemos prescindir de Dios y eso nos habla según la Biblia que cuando uno quiere construir su vida y hacer lo que mejor le parece todo a la manera que entiende que es lo mejor prescindiendo de Dios dejando de lado lo que Dios dice en la verdad de su palabra esa actitud demuestra que es una mala idea de a poco vamos recorriendo el camino como podemos construir nuestra vida sobre buenas ideas y nos vamos dando cuenta que una gran idea no siempre es una buena idea muchos han construido su vida creyendo que confiaban en Dios que amaban a Dios pero siempre dejaron a Dios como el último recurso cuando fallaron sus propias ideas y la idea de Dios la voluntad de Dios expresada claramente en su palabra nos dice que Dios no debe ser nuestra atención o nuestro último recurso sino que debe ser primero amén primero Dios y fijémonos lo que nos dice Pedro 2 6 primera de Pedro 2 6 por lo cual contiene también la escritura y aquí pongo ención la principal la primera piedra que hay que poner en el fundamento de la vida y se llama Jesucristo amén nosotros tan decididos a creer en Jesucristo muchas veces decimos que él es lo primero pero siempre nos adelantamos a lo que Dios nos propone porque Dios dice que Jesucristo es la piedra de cabeza del ángulo ¿sabe lo que esa piedra hacía? le daba el valor y la importancia sobre que iba a construir todo lo demás y para quien era todo lo que se construía y si eso se hacía consagrándolo a Dios según la escritura esa construcción siempre se convertía en un lugar de bendición y refugio para los confundidos de este mundo nunca será una buena idea o una gran idea si no ponemos primero a Dios y la verdad de su palabra antes que todas las cosas que queramos decir queramos decir hacer o pensar yo no sé cómo está construyendo su vida pero es evidente que Dios no vino a ver cómo eran las casas que estaba construyendo que le podía a Dios asustar o afligir o influir en lo que es Dios una pequeña ciudad de 5 o 10 millones de personas que le hacía a Dios eso nada una torre que se supone hay un libro hay unos científicos que fueron al lugar hicieron excavaciones encontraron los ladrillos que se hicieron en aquel tiempo donde estaba construyéndose la torre de Babel están los fundamentos existen hay estudios arqueológicos y científicos que demuestran que si esa torre se pudiese haber construido llegara a terminar definitivamente como ellos la habían planificado esa torre tendría hoy aproximadamente cerca de 3.000 metros de altura usted pregúntese si Dios tenía algún problema miedo o alguna complicación como Dios encontrar en una ciudad una torre de 3.000 metros de altura ¿cuál era el problema? ¿que lo hacía menos Dios eso? no claro que no pero Dios fue a mirar el corazón las intenciones con que ideas con que pensamientos con que propósitos por que hacían lo que hacían y cuando vio que aquello que se habían propuesto hacer no tenía el fundamento Dios no era lo primero la importancia no era acercarse a Dios sino su propio interés su propio éxito su propio ego Dios los castiga con confusión allí la justicia de Dios se reveló en ese momento para demostrarle a todos los hombres que Dios siempre nos da una oportunidad de construir una vida exitosa y poderosa pero cuando se nos habla de éxito cuando se nos habla de prosperidad cuando se nos habla de bendición cuando queremos vivir bendecidos por Dios lo único que queremos satisfacer es nuestro propio interés no nos importa un pepino tener un espíritu de comunión y de relación con Dios y dependencia con Él por eso todo lo que hacemos no prospera porque tenemos una gran idea de ser bendecidos por Dios vaya si no es una gran idea de ser prosperados por Dios vaya si no es una gran idea de alcanzar el favor de nuestra vida vaya si no es una gran idea pero no siempre esa idea es buena para nosotros porque lo primero que viene a nuestro corazón es el perfume o el olorete por no decir otra cosa de la avaricia la codicia la altivez el yo el egoísmo la egolatría todo para mí y si sobra para mí y si queda algo que sea para mí por eso hablé al principio de la historia de este hombre y de tantos que han aprendido a ser prosperados y bendecidos en Dios no siempre es una gran idea una buena idea quiero hablar de dos cosas finales cuando uno no pone primero a Dios en sus pensamientos en sus decisiones en sus ideas no busca que sus ideas agraden a Dios o sean las que agraden a Dios o las ideas buenas que surgen que vienen de Dios nos ocurren dos cosas muy tristes la primera que el resultado de todo lo que hagamos sin Dios siempre siempre nos causará confusión viviremos confundidos la vida intentaremos de mil manera resolver nuestras necesidades nuestras urgencias pero cada solución o cada manera de resolver esas necesidades el resultado natural será confusión porque el resultado de los que no buscan la dirección de Dios y tienen motivaciones ajenas a lo que Dios promueve siempre será confusión el problema no era la construcción de la ciudad el problema fue la motivación con que construyeron una torre la altivez el yo es para mí porque soy santo porque soy bueno porque hago bien las cosas porque esto porque me lo merezco porque ojo con eso si estás construyendo una torre para hacerte un nombre propio y para mostrar a tu propio éxito ojo ojo si esa es tu motivación pero si tu motivación es capaz de glorificar exaltar y reconocer que si has crecido que has sido exaltado es porque primero hiciste algo delante de Dios que no hay que hacer delante de la gente sino solo delante de la presencia de Dios y es humillarse bajo la poderosa mano de Dios para que él te exalte cuando sea tiempo amén si te humillas primero serás exaltado esa es la ley de Dios así funciona el reino de Dios la segunda cosa que ocurre a causa de la confusión cuando uno no pone primero a Dios es que vive la vida tratando de complacer a los demás y cuando la gente vive bajo el temor y la necesidad y la confusión de querer complacer a los demás toma decisiones que son capaces de destruir su vida a unos niveles tan destructivos que son difíciles de recomponer en el corto plazo algunos sienten tanto miedo a ser rechazados por la sociedad porque su idea no complace al deseo de esta sociedad sino que buscan complacer a Dios algunos tienen tanto miedo que se dejan arrastrar y se dejan abusar y son manipulados por mentes perversas y son sometidos a una extorsión cotidiana que llegan al punto que no saben qué hacer con su vida al principio hablé de que Dios nos estaba hablando de ideas innovadoras nos estaba hablando de construcción nos estaba hablando de ciudad y de torre y nos estaba hablando de éxito de cómo lograr las cosas con éxito y este pasaje nos enseña que tiene un fundamento un desarrollo y un final el fundamento para tener buenas ideas es tener a Cristo en el corazón primero dejar que la palabra de Dios que es verdad sea el principio de nuestras necesidades segunda de Timoteo por favor segunda Timoteo 3.16 dice la escritura es inspirada por Dios útil para enseñar para redagüir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra amén no te preocupes si todos los que te rodean no están pensando en agradar a Dios pero si has decidido y has entendido que lo mejor que puedes hacer es complacer a Dios y agradar a Dios entonces tu vida será prosperada entonces tu vida será fortalecida entonces tendrás una vida fructífera en medio de este mundo sea cual sea la circunstancia que te toque vivir aprende y decide agradar a Dios por sobre todas las cosas porque esa es la mejor idea que puedes llevarte por el camino de que todo lo que construya permanezca para siempre y todo lo que venga en contra de tu vida como dice allí en la enseñanza venieron los ríos soplaron viento y la casa no cayó porque estaba fundamentada en quien en la roca que es Cristo Jesús y la verdad es su palabra termino muchos matrimonios muchas familias sucumben en este mundo y la gran mayoría de todos los que sucumben y sufren las relaciones matrimoniales y de familia tienen que ver con la motivación con la que la construyen pero si te has dado cuenta en esta noche que los fundamentos de tu construcción no ha sido lo que enseñó Jesús antes de construir busca la dirección de Dios y deja que Dios te dé la dirección y puedas lograr todo lo que has decidido hacer si no es Dios tu principio que esta noche puedas decidir dejarte guiar por Dios que Dios tome el control de tus cosas de tus pensamientos y todo te saldrá bien aquella historia terminó mal muy mal muy triste pero no era lo que Dios había propuesto ¿sabe lo que fue esto? es no aprovechar las oportunidades de Dios aquella gente contaba con la bendición de Dios cuando Noé sus tres hijos su esposa y sus tres nueras salieron del arca porque había terminado el juicio de Dios que fue el diluvio dice que Dios los trajo a su presencia a aquella familia y los bendijo y cuando los bendijo dijo multiplíquense y llenen la tierra repitió Dios la bendición que le había dado a Adán y en el diluvio había sido quitada la maldición de Caín porque toda la generación de Caín murió en el diluvio así que aquellas familias y a partir de esas familias Dios le dio a la humanidad un tiempo de gracia para reconstruir su vida en un principio ineludible conforme a los principios de la bendición de Dios pero uno tuvo una gran idea y todos se pusieron de acuerdo en aquella idea y cuando Dios vio que la motivación de aquella idea no era agradarle a él Dios volvió a establecer su juicio no será que Dios te ha dado más de una oportunidad para reconstruir tu vida para rehacer todas tus cosas para que seas bendecido y en tu arrepentimiento Dios te haya dicho hoy te empiezo a bendecir pero las motivaciones de tus ideas tus grandes ideas te han llevado a tomar malas decisiones y una de ellas fue dejar de lado la voluntad de Dios para tu vida no será que estás sufriendo confusión no será que lo que las consecuencias que de lo que estás viviendo y no puedes resolver hasta aquí a pesar de que horas de que ayunas de que vienes a los cultos haces las cosas como si fuera un amuleto de la fe todo lo que haces en vez de reconocer que has tenido malas ideas y que tienes que arrepentirte en esta noche pidiéndole perdón a Dios por tus malas decisiones de no haber puesto primero a Dios en tu vida de no haber consultado todas las cosas de Dios para tu vida Dios te trajo esta noche para que tomes una buena decisión y sea que pongas todos tus pensamientos todas tus decisiones bajo la luz y la dirección de la verdad de su palabra y de lo que Él ha decidido para tu vida muñec Hopefully por tu vida o que gentlemen sobre la luz o que te comprendo Gracias por ver el video.